Pues la última y nos vamos antes por lo pronto de la elección presidencial del próximo domingo. Presidencial y de también vamos a renovar congresos, nueve gubernaturas, incluyendo por supuesto la jefatura de gobierno del Distrito Federal, bueno la Ciudad de México, las alcadillas también locales, en donde tú estás en una de las listas además. Lo cierto es que bueno pues ya están las múltiples encuestas, cada quien trae sus números, la mayoría coinciden en que Andrés Manuel López Obrador es el puntero y no por poco, pero no hemos platicado del otro, no hemos platicado del Congreso, o sea no hemos platicado del Congreso ni del tipo de oposición que puede haber en caso de que Andrés Manuel López Obrador efectivamente gane la elección presidencial. Así que pues digo para ponerle tantito sabor a la mesa, ¿no? ¿O qué? ¿O hablamos del diablo que se va a aparecer en esas cosas? Lo que tú digas. Ustedes cuéntenme, ¿de qué quieren platicar? No me gusta la amenaza, no me gusta la amenaza del diablo, es innecesaria, yo creo que... ¿Te dio miedo? No, no, es innecesaria la amenaza, porque entonces eso te habla del tono que pueden tener durante un gobierno, y ese tono no está bien, no viene bien al país la amenaza, no viene bien al país de que se les va a aparecer el diablo. Bueno, yo sí creo que esta semana hay una reflexión última sobre el voto útil, ha habido el gran debate de si MIT está en segundo lugar o en tercero, pues yo realmente sí creo que el PRI no tiene nada que hacer en esta elección, sí hay un enojo contra el PRI de los ciudadanos, sí están muy enojados por la corrupción, por las alzas de los precios, eso lo notas en la calle, y efectivamente la apuesta del frente es que este voto útil, que ha funcionado en pasadas elecciones, le favorezca a Ricardo Anaya. Entonces, finalmente, pues ya el domingo vamos a saber si se dio o no se dio el voto útil, y finalmente yo como senadora tengo una agenda muy concreta y muy clara en la que voy a trabajar en el Senado. Gracias. 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 Gracias.